Hola a todos y a todas. Soy Patricia Sánchez, directora del Departamento de Desarrollo de la empresa RCM. En nombre de todo el equipo de Barrabés Actitud Academy, os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés.biz para daros apoyo a todos vosotros en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar de 20 minutos sobre seguridad informática para pymes. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! España es el tercer lugar del ranking global de ciberataques, por detrás de Reino Unido y Estados Unidos. En este webinar vamos a ver cómo podemos aumentar la seguridad informática en nuestra empresa, con prevenciones, precauciones en transacciones económicas, precauciones sobre el correo electrónico, veremos ejemplos de phishing, el uso del sofos y veremos cómo una buena auditoría puede prevenir y sería la solución. ¿Y qué pasa con la seguridad en nuestras pymes? Más del 60% del tráfico mundial de correos electrónicos contiene carga dañina. Un 43% de los ciberataques en Europa son a pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque actualmente no se envía seguridad y son los más vulnerables. Como dato, hoy solo el 10% de las pymes en España realizan copias de seguridad. Cuando nos referimos a que realizan copias de seguridad es realizar la gestión de forma correcta, trasladando la copia de seguridad fuera de los edificios, estar curado en la nube, configurar quién tiene acceso actualmente a esas copias de seguridad. Eso lo veremos luego más adelante. Cualquier cosa que esté conectada a una red puede ser víctima de un ciberataque. Pero calma, porque existen recursos para minimizar los riesgos. Aunque la seguridad total no existe, sí que hay algunas medidas que se pueden tomar. La principal es mejor prevenir que curar. Siempre recordad que cualquier red tiene unos riesgos. Cualquier ordenador, móvil, PC, cualquier dispositivo que tenga una vulnerabilidad afecta a toda la red, ya que están conectados. Y en cualquier momento que haya un virus que entre, afecta a toda la red del sistema de negocio. ¿Cómo podemos prevenir? Como siempre decimos, lo primero es usar el sentido común. Especial atención a Internet de las cosas. Todo lo que está conectado a Internet es susceptible de ser atacado. Cualquier cosa. ¿Cómo podemos prevenir? Primero, con una auditoría de los sistemas de información. Es muy importante saber qué es lo que tenemos en nuestra oficina, en nuestro negocio. Cuántos ordenadores tenemos, están etiquetados, quién tiene acceso, qué permisos, qué características, qué antivirus. No sabemos muchas veces si un compañero tiene un antivirus gratuito, otro compañero puede tener otro tipo de antivirus. Hay que generalizarlo y hay que tenerlo todo identificado, para sobre todo identificar los riesgos que puede tener el sistema. Monitorizar. Es muy importante monitorizar los sistemas de seguridad de la información. Saber qué es lo que está pasando en todo momento. Saber si hay algún tipo de intento de acceso a la red. Copias de seguridad. Mantener copias de seguridad periódicas de los datos más importantes y actuales en un dispositivo de almacenamiento que no esté conectado a esa red. Puede ser la nube, puede ser un disco duro extraíble que se pueda llevar alguien fuera de la oficina, pero siempre tiene que haber una copia de seguridad. Administros, segmentación interna de la red y la administración de los accesos a los datos. Es muy importante tener identificado qué usuarios, qué accesos tiene del servidor. No es lógico que un trabajador nuevo tenga acceso a todas las permisos, a todas las cargas del servidor. Se le va a ir suministrando poco a poco a la vez de la confianza y a la vez del trabajo que vaya realizando. Pero hay que estar y hay que tenerlo documentado. Hackeate a ti mismo. Hackeate a ti mismo quiere decir que hay que hacer algún tipo de ensayo controlado. Qué mejor forma de saber que hubiera intentando hackearte, intentar ver si encuentras algún tipo de vulnerabilidad para que no lo intenten otros externos. A continuación vamos a ver las precauciones en transacciones económicas. Lo primero de todos, no tirar las copias de los resguardos de las compras, porque puede contener información que puede ser utilizada tanto en internet como fuera de la red. No utilizar la tarjeta si el establecimiento no merece su confianza. No introducir el número de la tarjeta en páginas de contenido sexual en los que se solicita como pretexto para comprobar la mayoría de edad. Comprobar siempre que tiene certificado de seguridad, el candado verde que siempre aparece arriba donde pone el dominio. Es muy importante porque así confirmamos que todos nuestros datos van a ir cifrados. Comprobar que los cargos recibidos se corresponden con los realizados. Comprobar realmente los movimientos de sus cuentas y las tarjetas. Y si está disponible en la entidad, activar el control por gelocalización. Es muy importante porque así confirmamos que cualquier cargo, cualquier pago que hagamos con nuestro número de tarjeta siempre se va a quedar registrado la gelocalización. Y así podemos comprobar si ha sido un fraude o de dónde viene ese cargo. ¿Qué precauciones podemos tener sobre el correo electrónico? Si lo pensáis, el correo electrónico es nuestra herramienta de día a día en el trabajo. ¿Cuántos emails recibimos? Pues tenemos que tener una serie de precauciones para confirmar de que no entren ningún tipo de virus. Por ejemplo, no abrir mensajes de correo electrónico que sean de origen desconocido, eliminarlos directamente. No ejecutar ningún archivo adjunto que venga con mensajes sugerentes de remitentes desconocidos. Adoptar las medidas necesarias cuando nos ofrecen regalos sustanciosos y que además para recibirlos tenemos que hacer una llamada de teléfono con perfijos que son de tipo 903, 803, que son de pago. No facilitar la dirección electrónica con demasiada ligereza. Recordar que podemos crear todas las cuentas de correo que se quiera. Actualmente, si tenemos la cuenta de correo electrónico de la empresa, podemos crear una cuenta de correo electrónico solamente para dar, por ejemplo, para unos sorteos, para publicidad, para todo el tema de propaganda. Hay que tener siempre activado constantemente un antivirus. Pero un antivirus, bueno, es decir, cuántas veces nos hemos encontrado de que ha habido un ataque en una empresa y vemos que comprobamos de que todos los ordenadores tienen antivirus gratuitos. Los antivirus gratuitos no tienen la misma seguridad ni están preparados para todos los ataques que nos están haciendo a las pymes. Entonces, de verdad, si realmente nos preocupa la seguridad de nuestra empresa, tenemos que invertir en un buen antivirus. Cifrar los correos que contengan números de cuenta. Actualmente hay muchísimas aplicaciones que se puede configurar con el Outlook, por ejemplo, en el cual si reconoce que es un número de cuenta, automáticamente ese correo va a ir cifrado para aumentar la seguridad. Cuidado con los correos phishing, comprobad el remitente. Ahora lo veremos más adelante. Vamos a ver que hay intentos de suplantación de identidad en los cuales nos pueden estar pidiendo que pincemos un enlace o que realicemos una acción que lo que puede ser simplemente es instalar virus o encreptar nuestra información. Y nunca dar acceso a entidades bancarias, ni PIN, ni tarjetas, ni nada. Ya os aseguramos que los bancos nunca os van a solicitar por correo que confirma tu PIN de entrada al banco para confirmar de que todo está correcto. Eso nunca lo va a hacer, ¿vale? Y como siempre decimos, siempre uso sentido común. A continuación vamos a ver ejemplos de phishing. Como podréis ver, siempre tiene el mismo patrón. Siempre el remitente va a ser de un email falso, siempre va a aparecer un link a una web fraudulenta. Y aunque nosotros veamos que aparecen los logos corporativos, no serán los logos oficiales e incluso aparecerán faltas de ortografía. En este ejemplo que tenemos aquí del BBVA, si os fijáis, en el remitente pone info arroba grexcon.com, que no tiene nada que ver con una cuenta corporativa del BBVA. Y si os fijáis más abajo, donde pone acceder a mí y os fijáis en el link, nos llevaría a una web que se llama 41.web.id, tatatata. Es decir, nos lleva a una página web que es fraudulenta. No sabemos si lo que quieres encriptar, si lo que quieres instalarnos un virus, pero quieres realizar una acción que no es. Siempre recordar que estos emails son de intento de suplantación de identidad. Otro ejemplo podemos ver con el Ministerio de Economía. Tiene el mismo patrón. El remitente es falso, lleva un link que no es correcto. Y fijaros con este ejemplo de la agencia tributaria, donde el email tampoco es, incluso viene con una falta de ortografía y el link va a un enlace a una página fraudulenta. ¿Por qué recomendamos el uso del SOFOS? Actualmente protege a más de 400.000 empresas de todos los tamaños en más de 150 países frente a las ciberamenazas actuales más avanzadas. ¿Cuáles son las características más importantes que tiene? Control web. Se puede filtrar cualquier tipo de web para los usuarios. Filtrado web basado en categorías, aplicado dentro y fuera de la red corporativa. Se va a poder decir a qué tipos de páginas web van a poder tener acceso a los usuarios. Control de aplicaciones. Bloquea aplicaciones por categoría o por nombre o con un solo clic. Eso se va a poder especificar también por usuario, por departamento. Control de dispositivos. Acceso controlado a medios extraíbles y dispositivos móviles. Esto es muy importante, por ejemplo, en un caso de una tienda, si tenemos una recepción, no nos interesa que el equipo de recepción que está a la entrada y que puede tener acceso todo el mundo, tenga acceso a distraíble, que cualquier persona pueda traer un disco extraíble, lo pueda enchufar y pueda robar información. Eso se puede controlar diciendo de qué equipo puede tener acceso a los discos extraíbles o cuál no. control de datos, prevención de pérdida de datos, que utiliza reglas preintegradas o personalizadas. Esto es lo mismo, que nos interesa que un usuario, un tipo FTP de transferencia de archivos, un WITransfer o a qué puede tener acceso. También proponemos realizar auditorías como solución para aumentar la seguridad informática en todas nuestras empresas. ¿Qué es lo que hacemos con las auditorías? Con la auditoría se sabe el estado que se encuentra en la instalación. Tanto qué equipos tiene, qué impresoras, cómo es el estado de red, dónde están establecidos los puntos de acceso, dónde están los servidores, qué servidores hay, inventario de licencias, tanto de Office como de Antivirus, qué Antivirus tienen, están todos los ordenadores con la misma versión de Windows. Es un inventario que hay que tener absolutamente todo. Se comprueba que está el inventario completo de todos los dispositivos conectados a la red y que todos están actualizados en los términos de su software de seguridad. Es muy importante que todos los ordenadores tengan las últimas actualizaciones de Windows. Por ejemplo, desde enero, desde mitad de enero, ya no hay parches de seguridad para todos los ordenadores de Windows 7. Pues actualmente, si en una red un ordenador tiene Windows 7, es una red vulnerable, porque ahora mismo es una entrada de virus. Lo primero que habría que hacer es pasarlo a Windows 10 con las últimas actualizaciones. Instalar siempre en todos los dispositivos de red los últimos parches tan pronto como se publiquen. Es muy importante tener la red actualizada. Control de usuarios y permisos de carpetas. Para garantizar la seguridad, también hay que garantizar que los usuarios realizan bien sus acciones. Para ello, tenemos que especificar y controlar a qué accesos tienen los usuarios. Es decir, ¿un usuario normal tiene que tener acceso a la carpeta de recursos humanos con las nóminas? Pues no. ¿Qué usuario puede tener una carpeta con documentación importante? Es muy importante establecer los permisos de cada usuario y establecer políticas de contingencia, que son planes de recuperación en caso de desastre. Es decir, si por una razón hay un robo de información de todo el servidor o se rompe directamente el servidor porque ha habido una rotura de un disco duro o lo que sea, tiene que estar reflejado y documentado de cuánto se tarda en establecer todos los sistemas para volver a trabajar de forma normal. Y eso tiene que estar documentado y ver todos los riesgos que puede haber. Si está la plantilla, imaginemos que si la plantilla se pone toda mala, dónde está la documentación o si un encargado de una carpeta o un fichero, por la razón que sea, ya no está, tiene que estar reflejado cómo se sigue trabajando. A continuación, os mostramos varios ejemplos de hackeos que ha habido a nivel nacional. Hoy en día hay muchísimos hackeos ya que las empresas no invierten en seguridad. Por eso, os hemos querido mostrar en este webinar de que no solamente hay que invertir, también hay que educar a los trabajadores y hay que hacer ciertas precauciones, tanto en el uso del correo electrónico como en el uso de carpetas, copia de seguridad y sobre todo mucha antivirus, pero nada de antivirus gratuito. Hay que invertir, hay que invertir en seguridad para garantizar que los activos más importantes de una empresa, que son nuestros datos, están protegidos. En el ejemplo de la izquierda, por ejemplo, veis que el hacker entró en defensa, se ha movido al menos durante tres meses en su red interna. Fijaros, estuvo un hacker durante tres meses en la red interna del ministerio y nadie percibió de que había habido una entrada. Por eso es muy importante tener documentado, monitorizado todos los intentos de acceso externos. O, por ejemplo, en el caso de la derecha, que en la SER, Everest y otras empresas han sido bloqueadas por un ransomware, que es un tipo de malware, que puede ser un tipo de virus que se propaga y puede afectar a todos los equipos de la red. Es muy importante tener bien la seguridad en las pymes. En este webinar, lo que hemos intentado es hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta para aumentar la seguridad informática en nuestros sistemas. Sobre todo, tener muy claro los protocolos que tenemos que realizar para aumentar la seguridad y, sobre todo, para proteger los activos más importantes que hay en una empresa, que son los datos. Podéis mandar cualquier tipo de sugerencia, duda o comentario al email que aparece en pantalla. Os recordamos que se van a seguir colgando vídeos formativos en la web y en el canal de YouTube de Barra Vs Actitud Academy, así como organizando eventos que iremos publicando en la web. Muchísimas gracias. Gracias.